¡Mierda! ¿A qué juegas? ¡Tengo una idea! ¡No te pares! ¡Y el mechero! ¡Lo tengo yo! Espero que sea un plan cojonudo. ¡Mierda! ¡Preparados! ¡Ahora vale! ¡Enciéndela! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Bala! ¿Qué esperas? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tírala! ¿Qué has pasado? ¡Ha caído muy lejos! ¡Corre, Val! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cóloye! ¡Lo sabe volar, hijo de puta! Bueno, se me ocurrió de repente, esta en vida. ¡En eso va!